No quería ni hablar de eso. No quería ni hablar de eso. No quería ni hablar de eso. No quería hablar de lo que es el trastorno del espectro autista. No quería hablar de lo que es el trastorno del espectro autista. No quería hablar de lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque siempre relacionamos el autismo como aquel trastorno que imposibilita el habla, que imposibilita las relaciones sociales. Ahora iremos viendo ejemplos. Pero hay muchos tipos de autismo. Por lo tanto, hay muchas personas que, además, nos han venido a nuestra entidad a lo largo de todos estos años, que han sido padres de hijos con autismo, hijos e hijas con autismo, y ellos tenían el autismo. Simplemente era un autismo mucho menos limitador y mucho más capacitador que el que tienen sus hijos. Eso no quiere decir nada. Simplemente es que el autismo no imposibilita el desarrollo de una persona en su afección social. Sí que es una diversidad que afecta a la parte social de la persona, pero no la imposibilita. Dependiendo de la afectación que se tenga, pues estamos hablando de que se pueda tener una vida más autónoma o menos autónoma. ¿Cómo se diagnostica el autismo? Bien, a partir de los 18 meses de edad. ¿Eso quiere decir que a partir de los 10 meses se podría? Sí. Hay excepciones, tanto para que a partir de los 18 meses, o inclusive antes, o después de los 18 meses, nosotros hemos tenido diagnóstico de personas con 40 o 50 años, que han visto que en su entorno, en su alrededor, pues estas dificultades de las cuales vamos a hablar, ellos las tenían en su día a día, han pasado unas pruebas y tienen un autismo, podemos decir a lo mejor, un autismo con una poca necesidad de apoyo o un autismo de altas capacidades. Pero no quiere decir que ese autismo le limite en su día a día. Aquí vemos los diferentes ítems, los principales conceptos que desarrollamos de lo que es el autismo. Es un trastorno neuroevolutivo. ¿Eso qué significa? Que evoluciona. Nunca es igual. Lo cual también eso supone un desgaste tremendo para la familia, porque es bastante irregular. Podemos tener un progreso en algunos momentos, mientras que en otros momentos no tenemos ese progreso. Eso también produce en los cuidadores un desgaste tremendo. Podemos ver que en la parte infantil-juvenil tenemos un menor avance, a lo mejor en la parte de la vida adulta sí, o viceversa. Por lo tanto, es un trastorno evolutivo en la propia persona. ¿Cómo evoluciona? No lo sabemos. Puede evolucionar de múltiples formas. Hay veces que puede evolucionar de una parte positiva y hay una parte que puede evolucionar negativa. ¿Cómo lo iremos viendo? En el desarrollo de la propia persona. Por lo tanto, es impredecible. No significa nada negativo, simplemente es la realidad ante la que nos enfrentamos dentro de lo que es el trastorno. ¿A qué afecta el autismo? Principalmente a las habilidades sociales y comunicativas. Es un trastorno que afecta a las relaciones sociales. Después puede tener un desarrollo dentro de esas habilidades sin límites. Pero principalmente es un trastorno, como he dicho, neuroevolutivo, que afecta a la parte cognitivo-social de la persona. Anteriormente, ¿cómo conocíamos el autismo? Porque otra pregunta que también dicen muchas familias es, pero ¿esto siempre ha existido? Sí, siempre ha existido. Lo que simplemente es que había un menor diagnóstico, había otros términos o también había términos más generalizados. Aquí os pongo ejemplos, como es el síndrome del Asperger. Entonces, el Asperger es autismo. Es un autismo de muy pocas necesidades de apoyo, pero es autismo igualmente. El autismo es un campo tremendamente amplio, para que me entendáis. El trastorno desintegrativo infantil, que se utilizaba mucho en los años 70, o también trastorno generalizado del desarrollo. Que era como un trastorno, era como un cajón desastre, en el que todo aquello en los años 90, que es cuando nace la entidad, todos aquellos trastornos que afectaban al lenguaje, que afectaban a la parte conductual, pues trastorno general del desarrollo. Ahí va eso. A día de hoy se ha afinado mucho más y ahora mismo está lo que es el trastorno del espectro autista, que engloba todas estas características y todas estas denominaciones que os he comentado con anteriormente. ¿A qué afecta principalmente? Al funcionamiento cerebral del usuario. Ellos ven su vida, la ven como la ven nosotros, pero la ven con otras capacidades y la ven con otras potencialidades en su desarrollo. No quiere decir que una persona con autismo vaya ligada a tener una diversidad funcional de unas menores capacidades neurológicas que nosotros. No, no tiene por qué. Las puede tener, pero como las pudiéramos tener nosotros. Como pudiéramos tener a lo mejor algún problema de discapacidad motora. No va ligada, no va ligado. No tiene que ser una persona con autismo tiene menores capacidades que nosotros o tiene mayores capacidades que nosotros. No, eso puede venir aparte, pero no tiene por qué ser. Y como os comentaba al principio, esto es algo que ya desde los primeros años de vida es donde lo podemos ver. ¿Y por qué hay personas que a lo mejor tardan muchos años? Bueno, porque tienen una vida plena, una vida en pleno desarrollo, pero quizás en su día a día van viendo que esas necesidades, que cada vez haya más divulgación, haya más concienciación, pues ellos ven que pudieran tener unas necesidades. Bueno, pues acuden a entidades como la nuestra, se pueden hacer diagnósticos, se pasan unas pruebas y es cuando ellos a lo largo de estos años han podido ver que ellos tenían este autismo. Pero que no les ha imposibilitado tener su trabajo, su familia, su vida en general, como tenemos todos anteriormente. Hay cuatro partes a nivel cerebral que es lo que más afectaría, lo que es a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel motor. Como os comentaba, a nivel motor es donde menos afectación a nivel general tiene el autismo. Es más, hay muchos centros de atención temprana que son generalistas que tienen obligación de tener fisioterapia. Nuestros centros no tienen esa obligación porque las personas con autismo no están ligadas a que tengan ningún tipo de dificultad motora. Motora, pues ningún tipo de problema que haya que ejercitar a nivel físico. Sí que lo tienen a nivel sensorial. Voy a intentar hablar en todas las charlas a niveles muy generales, teniendo en cuenta que el autismo es tremendamente específico. Por lo tanto, muchas de las cosas que yo os voy a comentar, a lo mejor a nivel específico, si bien sois familia o sois conocedores de personas con autismo, pues dices, pues esta persona no lo tiene así, lo tiene de esta manera. Como os digo, cada caso es muy individual, lo cual hace más complicado el trabajar. Lo voy a hablar todo muy general, pero para que me entendáis y después me podéis parar lo que haga falta y más y hablamos lo que necesitéis. Como os decía, a nivel sensorial aquello afecta a los aspectos más de socialización. Somos personas, somos seres sociales y somos seres que nos guiamos por los sentidos. La socialización a lo que más afecta a los propios sentidos. Ahí es donde hablamos de las dificultades a niveles de audición, a niveles lumínicos, a niveles de tacto. Ellos tienen, los niveles sensoriales lo tienen hiperdesarrollados o hipodesarrollados. ¿Qué quiere decir hiper? Hiper es mucho, hipo nada. Ahí es donde vienen los problemas habitualmente que siempre se relacionan al autismo con los ruidos, con los cohetes, con toda esa parte. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad desarrollada de la modulación del sonido. Por lo tanto, un sonido cualquiera a ellos les produce un estruendo tremendo. En algunos de los usuarios, en otros al contrario. Nosotros tenemos usuarios que escuchan un cohete y salen corriendo y otros que se pueden meter dentro de una banda de Semana Santa y vivir en ella. Y es la misma diversidad, pero ahí hablamos de hipersensibilidad y la hiposensibilidad. Bueno, pues la hiposensibilidad la desarrollamos principalmente en la parte de auditiva, en la parte de tacto y también en la parte lumínica. También la parte de la luminosidad también les afecta mucho esa capacidad de modulación. La flexibilidad. Las familias que tienen el autismo en vuestra vida de eso saben mucho. La flexibilidad, mejor dicho, la no flexibilidad, la rigidez. Al fin y al cabo son personas tremendamente ordenadas y cualquier cambio en su vida produce una alteración conductual la cual ellos no saben transmitir. Todos los que estamos aquí seguramente somos muy ordenados o muy desordenados o los podemos llevar de la mejor manera que podamos. Pero si un día somos más ordenados u otro día somos más desordenados, nuestra vida continúa con normalidad. En ellos no. En ellos cualquier alteración de su rutina, lo que es la flexibilidad y lo que es la realidad, tiene que respetarse. Y si no le produce una gran angustia, le produce probablemente problemas de conducta y tenemos que trabajar en todos esos cambios. Imaginaros por lo que ha sido el COVID y lo que no ha sido el COVID para todas las familias que lo habéis vivido. Entonces, la parte de la flexibilidad es, mejor dicho, la no flexibilidad y la imaginación. Las personas que no tuvimos son de lo que se puede tocar, de lo tangible. No existe el tiempo. Existe lo que yo pueda ver. Es más práctico para ellos un reloj de arena o un cuco dando una vuelta que se acabe, que un reloj. El tiempo que es, el rato que es. No existe. Ellos es de lo concreto. Inclusive muchos de ellos, los elementos disuasorios en su estrés, son contar cosas que no cambian. Los números, los planetas, los países. Bueno, tenemos casos de todo tipo. ¿Por qué? Porque aquello que no cambia es lo que me da tranquilidad. Porque mi vida, como me gusta más tranquila, es dentro de una rutina. La comunicación. La comunicación es una parte fundamental. Somos seres sociales, como hemos dicho, y la mayoría de ellos, que no todos ellos, requieren de apoyos. Esos apoyos, nosotros a nivel genérico los hablamos como los pictogramas, que es lo que se han puesto aquí, que ahora hablaremos después, que es lo que hemos puesto aquí en Almonte, y que son elementos, que son iguales para todos los lugares que le representan un lugar y lo que se desarrolla dentro de ese lugar. ¿Quiere decir que todas las personas con autismo necesitan esos pictogramas? No. ¿Quiere decir que a algunos les sean válidos y a otros no? Hay algunos que no los toleran, otros que los necesitarán, otros que necesitan inclusive imágenes, otros que no tienen desarrollo para comprender ni dónde se pueden encontrar. Eso es lo que hablaba, que a nivel de la comunicación es lo más difícil con lo que nos encontramos en nuestro día a día. Ahí es donde hablamos, como podéis ver, de ella, poniendo un poquito más concreto, de la parte sensorial, la hiper y por sensibilidad, lo que es la parte motora. Son personas generalmente que trabajan bastante bien la motricidad fina, lo que es el manejo, pero también nos encontramos con algunas de ellas, pues que quizás tengan una mayor actitud para lo que es la motricidad gruesa, para aquellas cosas de un mayor peso o de un mayor volumen. Quizás tenemos una parte u otra parte, como veréis, son partes como muy diferenciadas, o mucho o nada, o fino o grueso. Después a nivel cognitivo, ahí es donde nos podemos ver en tres niveles, que es como los agregamos nosotros. Siempre el autismo se ha intentado como encasillar en autismo de un grado 1, grado 2, grado 3, alto, medio, bajo. Nosotros no lo desarrollamos como ningún nivel. Existe el autismo que es el que tiene el fin, o ella. Y ahora analizamos todas estas partes, sensorial, motora, a nivel cognitivo, o a nivel emocional, como nos podemos encontrar. La comprensión emocional, la propia comprensión, hay muchos de ellos que no reconocen lo que es las propias emociones, tanto propias como ajenas, por eso lloran continuamente, porque no relacionan el llanto, ni la alegría, ni la tristeza, la relacionan con el llanto, con la sonrisa. Esos son hechos que ellos no lo relacionan como habitual, que lo tendríamos que trabajar en su día a día. ¿Vale? ¿Cómo afecta? Pues afecta súper diferente a cada persona. ¿Vale? Aquí hay muchas familias que yo sé que tenéis el autismo en vuestras vidas y seguro que cada una os ponéis a hablar y todas las pautas no van a coincidir. Podéis coincidir en alguna, pero la generalidad es muy complicada. La variabilidad es muy, muy grande. ¿Vale? La sintomatología es muy variada en la persona y también va cambiando con la edad. Inclusive también afecta muchísimo también en algunos momentos a nivel del trabajo que se ha podido hacer. Hay personas que se ha trabajado a nivel terapéutico o a nivel de logopedia, de psicología, se ha trabajado más y tiene un mejor desarrollo, pero a lo mejor otra que no se ha trabajado pues tiene un menor. No tiene por qué estar ligado a eso. ¿Vale? Sí que es verdad que cuanto antes tengamos un diagnóstico, mejor. Pero no quiere conocer de que porque no tengamos ese diagnóstico vayamos a tener una gran diferencia con otra persona que no lo ha tenido o que sí lo ha tenido. ¿Vale? Las diferencias son individuales. La afectación, como pongo aquí, es totalmente variable dependiendo de la persona. ¿Vale? En la comunicación tenemos la comunicación verbal, que es con la que nos estamos relacionando ahora mismo, y la comunicación no verbal. Las expresiones faciales, como os comentaba, son para ellos tremendamente difíciles. Lo que son a nivel gestual, lo que son el seguir unas normas sociales, a ellos les cuesta mucho y eso es algo que tenemos que trabajar mucho con ellos. ¿Vale? El señalar o el qué saber qué hacer en cada lugar o el cómo actuar en cada lugar. No es falta de educación, ni mucho menos. Es que tenemos que asimilar esas normas. ¿Vale? Yo tengo necesidad de desvestirme, pero yo aquí no me puedo desvestir. Por eso hay que trabajarlo constantemente con muchos de ellos. O viceversa. ¿Vale? Que a lo mejor llegamos a un sitio y tenemos que quitarme un chaquetón. Yo soy tan rígido que no me lo quiero quitar. Pues eso también es otra parte de lo que tenemos que cambiar. Y después, en la parte de comunicación verbal, los que tienen desarrollado habla, que son la gran mayoría también que tienen una parte de habla desarrollada, hablamos una dificultad para tener una propia conversación. Son personas con intereses muy limitados, con conversación muy restringida. De lo que saben, saben mucho y cuando les sacamos de esos ámbitos, les generamos grandes situaciones de estrés. Lo cual, pues también es negativo por ese trabajo en esa comunicación. ¿Vale? La flexibilidad, como os decía, es bastante limitada. ¿Vale? Ahí es donde provocamos generalmente más sensaciones de malestar y ansiedad. ¿Vale? La flexibilidad no es algo que pueda generar para ellos una tranquilidad, sino todo al contrario. Como vemos, puede tener alteraciones en su propio desarrollo sensorial, puede tener un malestar que provoca un cambio en su proceder, o también, pues, intereses inusuales en cosas que habitualmente no las tenía. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, no sé cómo encajar todo lo que está habiendo a mi alrededor. ¿Vale? Eso es difícil de entender para nosotros, pero al fin y al cabo, todo lo que yo voy a contar aquí ahora y todo lo que vive la familia que tiene el adoptismo, yo siempre lo comparo con, imaginaros, que con dos o tres años, pues, sueltan en el aeropuerto de Japón. No, nadie generalmente, por lo habitual, sabe japonés. Pues, imaginaros, que sueltan allí, que no hay ningún letrero, y que tú únicamente te guías por normas que tú ves a la gente moverse y por los letreros que ves dibujos. Pues, claro, todo esto, al fin y al cabo, y yo soy una persona bastante rígida, pues, me puede entrar un momento de estrés, me puede entrar un momento de agobio, me puede entrar un momento de llanto, me puede entrar un momento de tirarme al suelo, de patalear, porque yo no me sé relacionar, ni me sé comunicar. Pues, esto es gran parte lo que viven las personas que tienen el adoptismo. Al fin y al cabo, en la parte de la socialización, ahí vemos el vínculo con los adultos. Es verdad que las personas con el adoptismo generalmente se desarrollan mejor con adultos que con personas de su propiedad. Los más pequeños, pues, tienen una mayor relación con sus padres o con su profesora o con otros adultos que con sus iguales. ¿Por qué? Por esa socialización. Y ellos, al fin y al cabo, no entienden tanto los juegos, les cuesta mucho aceptar la parte del juego, la parte de unas normas del juego también les cuesta mucho. Entonces, la parte del vínculo con el adulto es mucho mayor, el vínculo de un adulto y de una persona con autismo, de que con una persona que no tiene el autismo. Y al fin y al cabo, todo ese motivo de relación, al fin y al cabo, de la falta de habilidades, lo que nos hace es el aislamiento y el llegar a una sensación de ver una propia soledad en la propia de la persona. Aquí hablamos un poco de lo que es la falta de empatía, que eso al fin y al cabo es también para lo que se hace en este tipo de charlas y este tipo de puestas en común de lo que es el autismo y lo que supone para las familias que tienen el autismo. Hay muchas veces que muchas familias con autismo lo que sienten es en todo momento que son padres de unos niños mal educados, los cuales no lo son, o que son padres de unos niños que no han recibido unas normas, los cuales no es así. Hay que tener en cuenta que ya prácticamente más del 10% de los hogares en España tienen algún tipo de diversidad funcional en ellas y en ello está el autismo. El autismo al fin y al cabo es, ahora os pondré un vídeo, de la dificultad del aceptar esas normas sociales o la dificultad de una socialización normalizada. Eso le cuesta mucho entenderlo a la persona y tenemos que hacer un constante hincapié, lo cual hace un tremendo desgaste en la familia como cuidadora, pero también lo hace la propia persona que se ve frustrado al no estar bien en ningún lugar. Aquí en este momento os pongo un vídeo de cómo, yo creo que esto tiene sonido, espero que lo tenga. Tiene sonido, ¿no? Vale. Vale. Este vídeo, que ahora se debería de abrir, que sería estupendo. ¿Vale? Vale. Esto es un vídeo de cómo una persona con autismo ve su percepción a la llegada a un centro comercial, ¿vale? La cantidad de estímulos que recibe y lo que genera en ella, ¿vale? Voy a ponerle estos sonidos de esto, entiendo, pero ya está a tope, así que, vale, perfecto. Una madre con su hijo, que llega a un centro comercial y empieza a recibir todo tipo de estímulos. Un cacharrito, un flat, un fotomatón, unos cordones desatados, esa rigidez que os comentaba anteriormente, mucho, el tema lumínico, los colores, los ruidos. Los olores. Ese recurrir a lo que no cambia para tranquilizarme. La estimulación visual. La capacidad de... Ahora me tengo que salir por atrás, que estaría muy bien. Vale. La capacidad, como os comentaba anteriormente, de percibir la realidad, ¿vale? Entro en un centro comercial, recibo muchos estímulos y no tengo la capacidad de abstraerme en todos esos estímulos que voy recibiendo y me van generando una ansiedad, me van generando un conflicto. A pesar de tener a mi madre cerca, no paro de seguir recibiendo esos estímulos y me generan una situación de caos, de estrés, de nerviosismo, de conducta. Por fin y al cabo, eso es lo que sufren muchos de ellos en muchas situaciones en su día a día. No quiere decir... Esto es exagerado o no. Y no quiere decir que una persona con autismo tenga todas estas afectaciones o no, tenga todo este desarrollo o no. Estamos hablando de casos extremos o no tan extremos. A lo mejor, pues, una persona con autismo, pues, directamente le cambiamos su rutina, que nos ha llegado a pasar, de cambiar un día por una calle o una actividad extraescolar o lo que fuera, y eso le ha supuesto una situación como la que acaba de vivir esta persona del vídeo. Por lo tanto, al fin y al cabo, aquí lo que hablamos es de lo que es la empatía y el desarrollo que tenemos que tener como sociedad. Esto no quiere decir que sean personas que ni conozcan las normas sociales ni que no conozcan esa socialización, sino que tienen esas necesidades en su día a día. Ignacio Pantoja, que es un estudioso psicólogo que ha hecho muchos estudios sobre el tema del autismo, esta frase es bastante buena, que dice como persona dentro del espectro autista, él lo es y tiene un diagnóstico y es una persona psicóloga y perfectamente desarrollada. Se ve abrumada por todas las personas neurotípicas. Neurotípico para que no entendamos es aquellas personas que no tienen ningún tipo de diversidad. En su ignorancia malmeten encima de nuestro colectivo, que al que carecemos de empatía emitiendo un juicio rápido y siendo ellos jueces y partes. Esto lo dice una persona que tiene un diagnóstico de autismo, que se ha desarrollado perfectamente, que ha estudiado una carrera, que es un estudioso del propio trastorno que él tiene y que lo que reclama es esa falta de empatía. Y al fin y al cabo, esa empatía es el juzgar en muchos momentos que esto no solamente pasa en la socialización, pasa en las propias familias extensas. A lo mejor pues hay muchos abuelos que con el mayor de los cariños no entienden lo que está viviendo su nieto, hay muchos tíos que no entienden lo que están viviendo sus sobrinos, pero al fin y al cabo lo que están viviendo es algo único y es algo que tenemos que entender. No son personas iguales, pero no quieren decir que sean de una manera peyorativa, son diferentes, pero al fin y al cabo todos somos diferentes, todos tenemos nuestro TOC, como digo yo, y todos tenemos que intentar convivir con esas necesidades. Aquí es lo que hablamos de las principales dificultades que os hablaba al principio. La mayor que tenemos como punta del ICB es la socialización, pero también aquí hablamos a día de hoy es de una principal teoría de lo que más causa estrella a las familias que tienen el autismo de, bueno, y esto sí se diagnostica, esto no se puede saber durante el embarazo, esto no se… bueno, pues no, a día de hoy no hay un diagnóstico previo, como lo puede haber para otros trastornos. No hay una posibilidad de que haya una medicación que acabe con lo que es el trastorno. Hay formas de trabajar y de intervenir terapéuticamente. Entonces, a nivel de dificultades, las teorías explicativas y los rasgos es lo que más le cuesta, obviamente, a las familias de su entorno entender, de que cada persona con autismo es única y que el desarrollo de ella, pues también va a ser único, ¿vale? Y que todo ello requiere una atención conjunta por parte de todas las personas que entiendan a las familias. Por lo tanto, aquí no es solamente importante la persona que tiene el trastorno, sino todo su entorno, su familia, su centro escolar, su grupo de amigos, su grupo de actividades extraescolares, todo el mundo es importante. De nada vale que en una terapia esa persona esté bien si en su casa después está mal o al revés, que en su casa esté mal si después la terapia esté bien. Aquí lo que importa es que seamos todos un mismo equipo y que se trabaje de una manera conjunta, ¿vale? Aquí hablamos de una pérdida de interés social, ¿vale? De un poco de que quien sufre o que quien tiene las necesidades del autismo en su día a día es quien más es consciente de él. Pero bueno, eso es parte también de la sociedad. Quien tiene cualquier dificultad, pues es quien la vive en su día a día. Hace unos años, pues no nos comprendíamos como en cualquier paso de peatones, pues no había un rebaje para que alguna persona con dificultad, pues pudiera pasar. Yo espero y deseo que dentro de unos años no haya ningún edificio público ni privado que no esté señalizado con pictograma, que esté señalizado con braille o que esté adaptado a cualquier tipo de diversidad funcional. En esa parte del interés social es lo que entidades como la nuestra o entidades como la que está aquí naciendo o como al fin y al cabo nosotros que estamos desde Autismo España, Andalucía, trabajamos, ¿no? La parte del interés social, la celebración del día 2 de abril como día del autismo, del 3 de diciembre como el día internacional de las personas con discapacidad, es muy importante que no se pierda el objeto social de las dificultades de las personas, ¿vale? Y aprender de todo lo que ello conlleva, del esfuerzo, de las oportunidades de aprendizaje, de esa eficacia y también de las sensaciones y de los esfuerzos que también hacen las familias como cuidadores, como receptores de lo que tienen en sus casas y de lo que tienen que trabajar en su día a día, ¿vale? Esto es un poco más denso. Aquí hablamos de a niveles de calidad de vida, esto es una de las escalas que nosotros vemos en nuestro día a día a nivel evaluativo con todos los usuarios. Los niveles de calidad de vida se basan a nivel general en ocho dimensiones, a nivel genérico, principalmente siempre nos fijamos desde el bienestar físico hasta los derechos de la propia persona. Eso es muy importante el tenerlo, ¿no? El hablar desde la salud, desde la salud física, desde la salud psicológica, hasta las propias interacciones con el medio, al propio desarrollo personal. Las personas con autismo se pueden desarrollar, se deben desarrollar y tenemos que trabajar para que se desarrollen con las limitaciones, con sus adaptaciones, pero debemos de trabajar por ese desarrollo, ¿vale? Inclusive hacia un bienestar económico, social, su propia vivienda, como muchas de las personas tienen. Otras que tendrán más necesidades habrá que buscar otro recurso, indudablemente, pero que las personas con autismo tienen estos ítems de calidad de vida que la tienen para cualquier tipo de diversidad funcional que podemos desarrollar, únicamente que la tenemos que adaptar, ¿vale? Desde la parte física, mental, hasta los propios derechos por los que tenemos que luchar para ello, ¿vale? Aquí viene la parte más de enjuiciamiento de las personas con autismo, ¿no? De los falsos mitos que nos encontramos en nuestro día a día, en la sociedad, de una persona con autismo pues siempre son muy malos, son muy traviesos, son… les gusta mucho el provocar y después que no tienen sentimientos, ¿no? Como no los demuestran. Esta es la parte de interacción negativa, de la falta de empatía y de muchos de los prejuicios negativos que tienen que sufrir, no solamente ellos sino su entorno. Esto obviamente es totalmente negativo, ¿vale? Esto es… y totalmente falso, por supuesto. Aquí en esta parte yo siempre… bueno, pongo… una parte… esto fue una campaña que realizó hace unos años la Fundación Oran con Antena 3 y era el desarrollo de diferentes necesidades que tienen las personas con autismo en personas cotidianas, para vernos nosotros cómo se sienten ellos en su día a día, ¿vale? Esta es la parte de comunicación y lenguaje. Las personas con autismo pueden tener dificultades para la comunicación y interacción social. Para muchas de ellas, el lenguaje no siempre la mejor forma de comunicarse. bye Ya! La verdad es que no las digamos que vean luego. so ¡Gracias! A veces, vivimos situaciones en las que no manejamos los mismos códigos de comunicación que los demás. Para muchas personas con autismo, esto sucede cotidianamente. En las familias, en las 450 mil personas con la salud. Pues la dificultad del habla, como os comentaba, es la que tienen ellos en mucha parte de su día a día. Yo siempre digo que la mayor empatía es el querer escuchar. Si esa persona que ha vivido una situación como la que viviera en ella hubiera tenido la atención de otra persona, le hubieran dado la posibilidad de relacionarse a través de imágenes, por eso están los pictoramas, o simplemente de una predisposición a señálame o búscame, pues podría haberse desarrollado. Bueno, pues eso es lo que sufren muchos de ellos en su día a día. La falta de códigos de comunicación, que hay muchos de ellos que, familias, cuando llegan a nosotros, es que no sabemos interpretar aquello que necesita. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ir empezando a descartar. Es un trabajo largo, tedioso, pero tenemos que ir viendo cuáles son sus intereses, cuáles son las formas de comunicarnos y cómo podemos llegar hacia ellos. Lo principal que hay es tener el interés. De nada vale tener un código de comunicación, de nada vale tener una conducta, de nada vale tener unas normas sociales. Si no tenemos interés por escuchar a la persona y por ver cuáles son sus necesidades, nunca vamos a conocer realmente cuál es su necesidad real y cómo podemos llegar a ello. Esta es una frase muy buena que es, no hay nada que las personas con autismo hagan que el resto de las personas no hiciéramos si estuviéramos en unas condiciones de estrés similares. Lo que acaba de pasar, ¿no? Una persona llega extranjera a un país, tiene hambre, no tiene habla, no te recibe ayuda, ¿cómo responderíais vosotros? Pues a lo mejor, a lo mejor quinto va allá, pues a lo mejor pega uno a una voz, por ejemplo, o al tercero inclusive. Entonces, pues esa parte es muy importante, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de la parte del autismo, es cuando más hablamos de la parte conductual, es cuando más nos llaman de los centros escolares, cuando más las familias pues sirven las señales de alarma, de, bueno, pues está habiendo un problema de conducta, un problema a lo mejor de agresividad con él mismo, con ella misma o con sus iguales o con sus familias, ¿cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos verlo en su día a día y cómo podemos ver qué es lo que está ocurriendo? Hombre, lo primero que tenemos que hacer es observar el por qué ocurre algo. Es muy importante. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Con la frecuencia que ocurre y cuánto dura. Eso es muy importante. La fase de lo que es la observación hacia la persona con autismo. Hay muchos momentos que esa observación nos puede poner de los nervios, obviamente, porque puede ser que tengamos que aguantar una rabieta de media hora. Bueno, pues la tendremos que aguantar y con una edad ya en la que tenemos un trinquete, una trinquete grande, pues lo tendremos que hacer de esta manera. Pero esa va a ser cómo vamos a poder llegar a la segunda fase, que es analizarla. Ver las fases que tiene y después verla para poder intervenir sobre ella. En eso nosotros lo desarrollamos siempre a través de cuatro fases. Lo que es la fase de cómo llegamos a un problema conductual. Como os he dicho, puede llegar de diferente forma. Puede llegar en su casa por un cambio de rutina. Puede llegar en el colegio con una circunstancia sensorial. Puede llegar en la terapia porque trabajemos con él y busquemos las cosquillas más de la cuenta. Pues hay un momento de agitación, hay un momento de irritación por la persona, en la que ella no se puede comunicar con nosotros, en la que entramos en un momento bucle. Llegamos a la fase 2, que es el momento crisis, en la que tenemos mucha tensión, en la que probablemente tenemos síntomas de dificultad, de pánico, de grito, de llanto, de lesiones. Puede haber un poco de todo o una de ellas. Y también, ¿cómo podemos intervenir hacia esa parte? Lo primero es, en todo momento, apoyar la calma, atender, no gritar, no elevar la voz, no trabajar de una manera disfuncional. De nada vale que añadamos a la tensión más tensión, añadamos a la conducta más conducta. Tienen esas necesidades y tenemos que volver a reconducirlas. De nada vale que nos pongamos al mismo nivel de nerviosismo que ya lo tiene él ante las circunstancias que haya ocurrido. Esa es una parte y después ya, a través de ahí, todo lo que sube, tiende después a volver a calmarse. Con tiempo, mucho o poco, eso es invariable en un principio. Y se incrementa la calma, aquellos elementos que le calman, que le generen más calma, que le generen más tranquilidad. Muchos de ellos tienen muchos amuletos o tienen muchos lugares en los que se encuentran calmados. Bueno, pues intentamos propiciar que eso, no es que dependamos de esos amuletos ni de esa sintomatología, pero que nos ayude a volver a una calma y a un momento como en el principio, para después llegar a un momento de equilibrio. ¿Quiere decir que todas las personas con el autismo tengan problemas de conducta? No, en ningún momento. Quiere decir que pueden tenerlo en algunos momentos o que hay fases en su vida o momentos que pueden sufrir momentos de conducta antes de determinadas necesidades. Sí que es verdad que hay un momento más común en la gran parte de ellos, en la parte conductual, que quiere decir en el cambio de la infancia a la adolescencia. Es cuando más hormonas hay, en el cuando más el cuerpo nos está cambiando, se reciben estímulos no conocedores para ello y eso no sé cómo controlarlo porque es algo nuevo. Pues es lo que quizás es como un elemento más unificador, ese cambio hormonal en el que todos tienen, en el que puede haber un momento de fase conductual. Pero no quiere decir que la tengan todos ni que no la pudieran tener ni antes ni después. La parte del apoyo conductual positivo. Esta parte para nosotros es fundamental. Lo que es la parte que nosotros trabajamos mucho en terapia, de lo que es el apoyar de una manera positiva, de unos refuerzos positivos, con economía de fichas, con economía de puntos, aquellas conductas positivas del usuario. Tenemos que estar en todo momento como en una negociación. Pero es como la mejor forma de que al fin y al cabo nos vamos a ir encontrando tanto el mejor porque sabe lo que tiene que hacer y qué es lo que supone como para otro. Y esto no va ligado para nada a la edad. Nosotros tenemos un centro de día con usuarios de 40 años y la economía de puntos y el apoyo conductual es base en todo nuestro día a día. No, esto no va ligado a nada de la edad. Esto va ligado al desarrollo individual de cada persona. Aquí también lo desarrollamos en cuatro partes, que son las primeras señales con las que nos encontramos. Y ahí vemos las dificultades que nos encontramos, lo que es la descripción de esa actividad o de esa conducta o de lo que nos está estresando y cómo podemos hacer para que esa persona después no la tenga o la tenga en menor medida o podamos trabajar con esa conducta que estamos teniendo. Lo que es el apoyo conductual. Pasa algo, yo tengo que actuar de una manera. No podemos actuar siempre de la misma manera negativa porque entonces vamos a seguir aumentando los problemas conductuales del usuario. Entonces ahí nos vemos en las primeras señales, la intensificación de lo que son las conductas, lo que es la parte de la explosión que veíamos antes o la parte de la propia recuperación. Hay una parte que es fundamental, que es el ambiente, lo que genera alrededor las personas con autismo, lo que es su entorno más cercano, como antes os decía, la parte familiar, la parte escolar, la parte social, los apoyos con los que contamos. Para esto es fundamental la parte educativa, que es muy deficiente a nivel andaluz. Ahí no nos vamos a engañar. Es algo tremendamente deficiente en su atención y que debería de haber mucho más de lo que hay. Debería de haber muchas más jaulas específicas TEA y debería de haber muchas más profesoras y profesoras de apoyo en las jaulas para las personas con TEA, al menos si no es un apoyo continuado, si es un apoyo esporádico en su día a día. Bueno, por la parte del ambiente, del apoyo y también de que la persona con autismo se pueda desarrollar, que es el autoconocimiento, lo que es el desarrollo y que esto le haga llegar a conocerse, al autoconocerse y a que nosotros lo conozcamos. Aquí lo ponemos como una parte doble, desde la parte de momento de estrés, momento de conducta, al momento de calma, que aunque yo sé que hay muchas veces que son pocas, pero también lo tienen como lo tenemos cualquier otra persona. Aquí cuando hablamos de conductas más disruptivas para ello, las conductas relacionadas con el contexto, es donde tenemos que trabajarlas. Si hay un problema que nos está haciendo un problema conductual, como puede ser irnos a pelar y al supermercado, ir al parque, ¿dónde se tiene que trabajar esa conducta? Allí. De nada vale. O simularla lo más parecido a lo que sea allí. Las conductas al fin y al cabo van ligadas a algo que está ligada a una situación de estrés bastante concreto. Tenemos que trabajarlo allá donde se ha dado o de la forma en la que se ha dado. Por eso nosotros siempre recomendamos lo que es la intervención, sobre todo ya más allá para la edad juvenil, en la parte del contexto donde se da el problema. Y después, como comentaba anteriormente, la parte del apoyo conductual positivo. Estuvo un estudio hace unos años, lo que es la parte de personas con autismo que tienen ansiedad, pues más del 75% de las personas con autismo tienen ansiedad. Esto, ¿en qué se refiere? Bueno, por el fin y al cabo que esa ansiedad se transmite, se transmite para su familia, se transmite para su entorno. Al fin y al cabo, esa ansiedad viene por esa inflexibilidad que os comentaba antes, por esas dificultades sociales o por ese entorno en el que nos encontramos nosotros. No me entero del mundo en el que estoy, nadie me comprende, mi familia le cuesta mucho relacionarse conmigo, en mi colegio tampoco me entienden. ¿Qué es lo que pasa? Pues me genera continuamente ansiedad y la ansiedad genera conducta. Y así, pues la pescadilla que se muerde la cola y tenemos que ir disociándola, partiéndola por cachito y trabajando con ellos en esa parte. ¿Para llegar a qué? Pues la regulación emocional. Todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, dependiendo del día seguro, pues tenemos un día mejor y otro día en peor. Pues la regulación emocional. Todos tenemos que regularnos, saber cómo medir esas emociones, cómo transmitir esas emociones y que todo ello nos lleve a una conducta lo más estable posible. Al fin y al cabo, intentamos todos ser lo más estable en nuestro día a día. Pero en el desarrollo, pues, hay circunstancias que nos pueden venir mal o todos tenemos derecho a tener un día malo o todos tenemos derecho a tener una pelea y todos tenemos que regularnos emocionalmente porque no podemos actuar como nos gustaría. Eso es lo que más trabajamos con ellos, la regulación emocional. De nada vale que trabajemos una conducta si después no sabemos trabajar que sus emociones, sus conductas posteriores, sus relaciones sociales sean lo más estables posible. Por lo tanto, la regulación emocional es un hecho en la intervención de las personas con autismo totalmente fundamental. ¿Y cómo trabajamos hacia eso? Pues, muy importante, siendo inteligentes. Toda persona con autismo tiene muchos intereses, como los tenemos todos. Pues los intereses son la llave que tenemos para trabajar con ellos. Tienen unos intereses y es como la forma, en el mejor de los sentidos, y con la mejor forma de decirlo de manera cariñosa, es la mejor manera de engañarlos. Gracias a sus intereses creamos un perfil de una respuesta emocional en la que tenemos por un lado la parte que a él le interesa y tenemos por otro lado la parte que a él le estresa. Gracias a esa intervención es como poco a poco, entre un poco de bueno y un poco de malo, como al fin y al cabo lo de cal y arena, es como podemos trabajar para crear ese perfil que responda a los diferentes elementos estresores que se va a encontrar en su día a día. Grandes preguntas que nos hacen las familias es que no podemos darle contestación a todas las necesidades que una persona se va a encontrar. Es que eso es inviable. Es que el mundo es social y el mundo es cambiable y las situaciones que se pueden generar son miles de cada circunstancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar generar la mayoría. Hay otras que no vamos a poder generar. Pero por muy protectores que seamos y por muy preocupados que seamos no tenemos todas las respuestas para todas las preguntas pero podemos trabajar en muchas respuestas para muchas preguntas. Aquí es cuando hablábamos también de eso de los estresores pues de todo aquello que os hablaba anteriormente bueno un poco pues eso de aquellos cambios las fijaciones o el aislamiento social la hipersensibilidad y después también pues en la parte de los intereses. Yo es que veo que a mi hijo no le gusta nada o no se calma con nada. Bueno pues tendremos que ver hacia qué tiene interés o que le calma observarlo, ver cómo podemos tener un perfil de respuesta ante las necesidades y ponerlo en marcha como tener un plan B cuando nos haya fallado un plan A. Hay una de las partes, bueno pues la parte de la ansiedad en el autismo cómo más se manifiesta. Bueno pues lo que son las autoestimilaciones las manías y la rutina muchos de ellos pues las propias manías las tienen con su propio cuerpo porque le genera calma muchos de ellos pues con las manos el tocarse las manos tocarse los pelos el algo que le genera calma porque lo hacen repetitivamente y les genera tranquilidad. ¿Vale? En la parte pues el uso de reforzadores para todo ello cómo es pues el trabajar con ellos de ir retirando eso porque muchos de ellos pues hacen daño ¿Vale? Entonces pues eso tenemos que trabajarlo también en su día a día los usos de los apoyos visuales también es importante pues ir trabajando con ellos hay muchos de ellos como decía que a lo mejor no les hace falta porque se relacionan bien con nosotros o hay otros que ni siquiera los aceptan bueno pues tenemos que ir viendo las diferentes necesidades ¿Vale? y después también ver que para mí es fundamental pues un listado de esas situaciones que se puedan dar y objetos o cosas que le puedan relajar ¿Vale? Ante cualquier cosa pues siempre pues tenerlo encima pero vamos que al fin y al cabo esto es la crianza de cualquier niño lo podemos tener en nuestro día a día bueno pues tener la conciencia y el conocimiento de que esto nos puede pasar y esto es como tenemos que trabajar ¿Vale? ¿Cómo y cuándo intervenir en un problema de conducta? Esa es la gran pregunta que muchas de las familias que estáis aquí que estáis con nosotros y bueno hay otras que no tienen por qué pero que cuando van a trabajar a nivel terapéutico cuando van a su colegio ¿Y yo qué hago? Porque lo primero que les decimos es que tenemos que trabajar y tenemos que dejar que esa persona con autismo en ese momento observarla Bueno hay como os decía cuatro fases diferentes ¿Vale? En la fase de inicio en la que ver esos apoyos en la que ser un poco proactivo ¿Vale? La fase de calentamiento al fin y al cabo que es el momento más complicado porque tenemos que intervenir de una manera lo más calmado posible y también una parte de una fase ya de dificultad de que es cuando la persona pues tiene ese momento de estrés de rabieta de problema conductual y para llegar a la fase de la recuperación para nosotros esa parte es la más importante porque es la que nos va a enseñar todo lo que ha pasado y hay momentos en los que hay que escribirlo o en los que hay que memorizarlo qué ha pasado por qué ha pasado y cómo nos comunicamos para que no vuelva a pasar o para que cuando pase pase de otra manera si continuamos haciendo las mismas cosas cada vez que pasan cualquier tipo de problema de conducta siempre vamos a tener la misma respuesta si no cambiamos no cambiamos la solución el problema va a seguir siendo el mismo ¿vale? aquí voy a poner otro vídeo para de esa campaña y si lo abro ya estoy acabando que ahora tienen que venir que no quiero yo ocupar todo el tiempo de la parte como decía antes de la inflexibilidad ¿vale? me quedan dos vídeos más y ya hablo un poquillo de lo que nosotros y las preguntas o lo que queráis charlar aquí me tenéis ¿vale? buenos días Antonio ¿cómo estás? hola buenos días oye seguramente ¿ya has dormido bien? sí estoy controlado con gas de tonela ya ¿qué haces? me imagino ya hemos hecho un gran trabajo estos meses así que vamos a apoyar sí pero nada seguro nosotros también también desarrollamos una zona más cara sí ya me has dicho que somos un hombre fuerte pero nada son aquí que hay que defender el arte del tribunal y ganar sin presión sí sí seguro pero algo que ya puede ir ¿cuánto? vale perfecto ¿qué vale? ¡ay! 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 No quiere decir que cuando nos agobiemos porque hayamos perdido algo, ahora vamos a tener aquí todo el mundo las necesidades de autismo. Esto es, al fin y al cabo, colocar esas necesidades de una manera lo más coloquial posible para que todos lo entendamos. ¿Qué quiere decir esto? La inflexibilidad. En otra persona, en otro momento, puede tener una circunstancia como esta de un cambio repentino en su vida y quedarse bloqueado. Ahora, Pablo, ¿yo por qué me he quedado bloqueado ahora yo tengo autismo? No, obviamente. Sino que quiere decir que estas situaciones, que estas circunstancias que ocurren en su vida, te bloquean, te generan estrés, te generan conducta, te generan un problema en lo que es tu salud y que necesitas trabajarlo para que no sea así. Lo que antes hablaba era de todos tenemos rasgos del autismo en nuestras vidas, únicamente que en nuestra vida la podemos desarrollar de una manera u otra y podemos desarrollarnos un día mejor u otro día peor. Como decía antes, uno puede ser más ordenado y otro puede ser más ordenado. Pero bueno, no nos genera ansiedad ni el ser lo mucho ni el ser lo poco. Nos genera lo que nos genere cada día. Para ellos, esto es visto de una forma bastante exagerada y muy coloquial, pero para ellos les genera un problema de conducta, un problema de angustia y un problema que tenemos que trabajar con ellos. Oye, hay un cambio en nuestra rutina, en nuestra vida, tenemos que saber digerirlo, tenemos que saber aceptarlo y tenemos que saber ir trabajándolo. Os pongo el ejemplo, aquí también lo ha habido, la zona, y la hay, la zona azul ha sido un gran problema para todos nuestros padres siempre históricamente porque estaban acostumbrados ahí a un determinado lugar, a aparcar en un sitio e ir a ese sitio. Llámate colegio, llámate casa de los abuelos o llámate actividades extraescolares. Bueno, pues llega un día en el que, y había que pasar por la maquinilla de papagá, bueno, pues llega el día en el que no hay aparcamiento, donde siempre lo ha habido y me tengo que ir dos calles más para atrás y tengo que ir a otra maquinilla a pagar. Pues mi hijo no lo entiende y mi hijo me montó un berrinche en mitad de la calle que no puedo ir a pagar, no puedo ir a la actividad, vamos, que las aplicaciones de Terepares yo creo que lo han hecho para esto nomás, en el buen sentido, ¿no? Esa no flexibilidad, esa inflexibilidad, esa rigidez, al fin y al cabo genera estrés. No entiendo el por qué lo que se hace habitualmente se deja de hacer. Eso es algo muy cansino. Para la persona que lo tiene y para la familia es un estrés constante. Desde que te levantas por la mañana, que tu vida sea totalmente esquematizada como una historia social en el que como algo cambie, veremos a ver qué ocurre. Eso es agotador. Entonces, esa parte es la que más se tiene que trabajar, porque por desgracia o por fortuna, la vida es cambiable. Y pueden pasar mil cosas a lo largo de un día o a lo largo de una semana, y esas son cosas que también cambian mucho en el aspecto para ellos. ¿Vale? Ya por último, y si queréis podemos hablar y ya pues que me callo, estaría bien. Bien, os cuento un poco ya por terminar, pues quiénes somos nosotros, ¿vale? Y, bueno, pues llevamos 25 años trabajando por las personas con autismo en la provincia de Huelva. Este año son los 25 años. Y al fin y al cabo es una entidad creada por padres, a día de hoy gestionada por técnico, que da servicio a más de 250 familias de la provincia de Huelva, en la que la intervención terapéutica es hacia el autismo en todas sus necesidades, de aquellas personas con más poquitas necesidades de apoyo, a aquellas personas con muy altas necesidades de apoyo, y en diferentes servicios, desde la atención temprana, tal centro de día, o la parte de intervención terapéutica. Esta entidad, que se creó al fin y al cabo por un grupo de padres, es cuando en Huelva provincia había diagnósticos remotos de autismo. En el año 96-98 podemos hablar de que había en la provincia de Huelva de 5 a 10 diagnósticos al año, o sea, algo irrisorio. Y a día de hoy pues estamos hablando de que estamos hablando de un 3% de la población en la provincia, estamos hablando ya con diagnósticos sin él, pero tienen autismo, es decir, hablamos a niveles generales de en torno a 7 u 8 mil personas, por lo tanto familias, tienen el autismo dentro de sus vidas, con diagnóstico o sin él, como bien os digo. Nuestros servicios pues principalmente a través de la atención temprana, de la psicología, la parte de multisensorial, que era algo, como comenté antes, que para nosotros es algo muy importante, el desarrollo multisensorial, el tema de la terapia en contexto natural, es decir, en el contexto del propio usuario, allá donde esté, en el pueblo, en su ciudad, en donde hiciese falta, acercamiento sanitario, actividades extraescolares, programas de ocio y respiro familiar, un poco ir cubriendo todas las necesidades que van surgiendo en la familia y atendiéndola dentro de la mejor parte o de la mayor parte que se pueda, ¿vale? Siempre cubriendo todo el ciclo de la etapa vital, ¿vale? Desde los 0 a 6 años, que es la parte de atención temprana, la parte de intervención terapéutica, que es sin límite de edad, como el centro de día, que es un centro de día específico para personas con autismo, que es lo único en la provincia de Huelva que lo hay. Servicios como también de formación y sensibilización, como esta charla que estábamos teniendo, ¿vale? Y ya, por último, lo que es la parte del pistoteando, que es la primera parte del proyecto que hemos puesto aquí, en Almonte, como ya en más de 20 pueblos de la provincia de Huelva, la necesidad de crear este programa, del programa pistoteando, por supuesto, además de llevar a cabo estas charlas de concienciación, al fin y al cabo era de poner el pictograma en la calle, ¿vale? El pictograma, pues, era algo bastante inusual, bastante... parecía algo como irrisorio, con un dibujito, ¿no? Por un dibujito. Es un dibujo, indudablemente, pero supone mucho para aquellas personas que se desarrollan en su día a día y que tienen esa necesidad. Los pictogramas son desde los propios lugares en los que estamos hasta las propias acciones que puede hacer la persona con autismo. Aquí tenéis un gran desarrollo, aquí había un pictograma aquí en la puerta como punto de información turística, pero hay muchos de los usuarios con autismo a nivel genérico que en su día a día hay un constante desarrollo a través de muchas aplicaciones, del dictopisto y todos los demás, de Arasat, pues, que nos comunicamos con ellos a través de las historias sociales en la parte de lo que son los pictogramas. Es una parte de la comunicación. Como os digo, no todos la llevan, no todos la necesitan o no todos la entienden, pero a nivel genérico, lo más genérico que se puede tener el autismo dentro de la especificidad que el autismo es lo que es la parte del desarrollo de los pictogramas. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy, nada más. Gracias. Las personas que estáis aquí ya me conocéis porque, bueno, me muevo más o menos en el mismo ámbito que ustedes. Tengo también un niño con TEA y, bueno, una serie de madres nos reunimos un día a tomar café. Os voy a explicar cómo nació la estrella de Doñana. Nació con cinco madres que nos sentamos para tomar café y hablar de nuestros niños. Todos nuestros niños tienen distintas necesidades, tienen distintos grados de afectación en este sentido y el hecho de poder compartir la situación, nuestras experiencias, nuestros motivos de ser, de sentir, de la situación en la que están nuestros pequeños es lo que nos unió en un principio. Todas hemos pasado por el CAI, todas hemos hablado con más madres que están en la misma situación y todas llegamos a la misma conclusión, que no tenemos, cuando empezamos en este mundo no sabemos a dónde hay que ir, a dónde hay que acudir, qué primer paso hay que dar, qué tenemos que hacer, lo estamos haciendo mal, esas inseguridades, esas desconfianzas, esas faltas de certeza, es lo que en un principio nos unió. A partir de ahí, pues ya decidimos de dar un paso adelante, algo más complicado, que en este caso es formar la asociación. Se me rompe la voz porque me emociono. Gracias. 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 Hablar de nuestros seres con TEA no supone todavía un gran esfuerzo. Nosotros, nuestro primer paso es poder ver que hay esa necesidad, que nuestros niños son distintos. Asimilarlo, eso nos va a llevar toda la vida. Yo a día de hoy creo que todas las madres que estamos en esta situación, nos cuesta trabajo asimilarlo. Pero eso no quiere decir que no luchemos para que se les reconozca una serie de derechos. Nuestros hijos no son menos que otros niños que no tengan necesidades especiales. Los hace distintos y los hace más valientes. ha puesto Pablo un vídeo, el primero, de un niño entrando en un centro comercial, la situación, el estrés en el que se encuentra el niño. Pero poco se habla del estrés en el que nos encontramos los padres cuando tenemos que hacer frente a esa batalla, a esa situación. ¿Cómo hacemos que nuestro hijo se calme? ¿Cómo hacemos que nuestro hijo entienda que no es malo, que no es un problema? ¿Cómo enfocamos esto? Pues nuestra asociación va enfocada a esos padres y a poder poner remedios, y ayudas para este sentido. Cuando empezamos, el primer paso, primero, médico de cabecera. Y a partir de ahí, ellos van diciendo, mira, vamos a dirigir al neurólogo, vamos a ir al psicólogo, centro de atención temprana, que por desgracia solo llega hasta los seis años. A partir de ahí, nosotros vamos enfocando, vamos trabajando, vamos desarrollando y vamos viendo qué podemos hacer. La sensación que tenemos los padres de que lo que hacemos no es suficiente, qué más podemos hacer, a dónde más podemos llegar, eso no se nos va a quitar nunca. Yo hablo de mi caso y hablo del resto de madres con las que me relaciono, y de padres, y de familiares, y de abuelos, y de abuelas, y de ti, y de ti, y qué más podemos hacer. Entonces, esa inseguridad y el no saber qué poder hacer, dónde poder acudir, es lo que, es lo que en principio nos unen a todos nosotros. La finalidad, yo me acuerdo la primera reunión que tuve en el CAI, con un psicólogo, era una puesta en escena, allí conocí a Cristi, fue la primera vez, Cristi es la que lleva más tiempo en esta lucha, y recuerdo que el psicólogo nos dijo qué queríamos de nuestros niños, qué era lo que esperábamos. Y cuando a mí me tocó hablar, yo lo dije muy claramente, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí es lo que queremos, que nuestros hijos sean felices. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues tenemos que unirnos, tenemos que hacer muchos frentes. A mí me llaman muchísimos padres, a mis compañeras también, en relación a la asociación, que tenemos tres meses nada más de vida, somos muy jóvenes, nos estamos tropezando con muchísimas cosas, y estamos atendiendo y ayudando a la gente donde podemos. Yo en mi despacho profesional, quedo en un bar, porque no tenemos sede física, que ya aquí Tomás te doy un toque, necesitamos una sede física para poder atender a estos padres que no saben qué tienen que hacer, qué pasos dar. Lo primero a decirles es que no están solos, que somos muchas personas, por desgracia o por suerte, porque ya mi niño no lo cambio por nada del mundo, ni cambiaría su condición por nada del mundo, porque lo hace especial ser como es, y lo quiero por encima de todo por eso. Pero sí es verdad que en esta lucha tenemos que estar todos unidos y conseguir poder hacer frente a situaciones. En las escuelas deportivas, por ejemplo, nos encontramos con situaciones en que no tenemos monitores suficientes, no tenemos apoyo, no todos los niños tienen las mismas necesidades, no todos los niños necesitan las mismas cosas, pero sí lo que queremos es que se enfoque esa ayuda, ese apoyo para esa integración de esos niños. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros niños se integren exactamente igual y que jueguen exactamente igual que otros niños. Buscamos la finalidad de que nuestros niños sean capaces de hacer amigos solos sin tener necesidad de que los padres tengamos que ir a buscarlos o en este caso suavizarles el camino para poder, bueno, que se integren en la sociedad que tengan la misma finalidad, que tengan las mismas ayudas, que tengan la misma posibilidad de conocer gente, de hacerse amigos y demás. Entonces, ¿qué buscamos? El bienestar, como ya he dicho, que sean felices. Hoy en día los recursos con los que contamos son muy cortitos. Ya Pablo ha dicho que su asociación, en este caso, Ánsare, está masificada, pero es que está todo masificado, el CAIT está masificado, otras asociaciones terapéuticas como ASPROMIN, es que están todas masificadas. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tiene nuestro niño? Bueno, pues que buscar terapias distintas o fuera de lo que es el ámbito proporcionado por la Junta de Andalucía es muy complicado y muy costoso. Hay subvenciones, pero nos encontramos como yo, por ejemplo, en mi caso. ¿Dónde voy a preparar las subvenciones? ¿Quién me ayuda a preparar esas subvenciones? ¿Qué subvenciones hay? ¿Qué puedo pedir? Está la Ley de la Dependencia, están los puntos, están las becas para niños con necesidades especiales. Pues todas esas cosas, cuando tú empiezas en este mundo, no sabes cómo tienes que hacer, cómo tienes que acudir, a dónde tienes que ir. Entonces, nosotros, esta asociación, queremos ayudar y queremos facilitar a esas personas que empiezan en esta nueva forma de vida, porque, claro, cuando tenemos un niño o una niña, no pensamos en que nos vayamos a encontrar con esta dificultad o con estas barreras, pensamos que nuestro niño va a ser el próximo Induráin o que va a ser el próximo Einstein o que nuestras expectativas siempre van muy por encima de lo que es verdad. Cuando nos llega un niño con esta sintomatología, pues, tenemos que asimilarlo, tenemos que asimilar que, igual que hay niños que son morenos, pues, nuestro niño tiene necesidades especiales, interpreta el mundo de otra forma distinta. no es ni más ni menos, es distinto. Concienciar a la sociedad de esta situación es muy complicado, es muy complicado porque hay gente que son empáticas, hay gente que se dan golpes de pecho de que son empáticas pero no lo son y hay gente que directamente es que no son empáticas. No vengáis abajo porque hay muchísima gente, muchísimas personas que os vais a encontrar en el camino y que verdaderamente os van a tender la mano. y hay gente que verdaderamente os van a ayudar. Entonces, nosotros somos las primeras personas que os vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos tenemos que ayudar. Os voy a poner un vídeo que es la presentación que es con lo que empezamos nosotros a trabajar de nuestra asociación y, bueno, en resumen y simplifica un poco los pasos que pasamos la familia con esta situación que creo que muchos de los que estáis aquí pues estáis pasando por ello, ¿vale? Como ya os estaba comentando nuestro encuentro surgió por tener en común niños con TEA y el amor por ellos es lo que nos unió. Nuestro sueño hacer un mundo mejor para todos ellos y para nosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, en resumen es lo que pretendemos ir todos de la mano caminar todo en el mismo sentido y conseguir en este caso pues facilitarle la vida a los familiares que tenemos niños con TEA yo no soy muy muy dada a leer soy más dada a hablar de cara a cara pero sí es verdad que hay algunas cosas que a mí se me escapan y sí me gustaría que bueno aunque sea un poco tostón que me dejéis leer pues en este caso los fines que nosotros tenemos recogidos en nuestro estatuto para que sepáis hacia dónde van dirigidas nuestras fuerzas hacia dónde dirigimos nuestros impulsos hacia dónde van dirigidas nuestras necesidades que en definitiva creo que es la de todo porque si bien en la ejecutiva somos cinco personas la asociación La Estrella de Doñana tiene que conformarlo todos y cada una de aquellas personas familiares que tengamos niños niñas personas con TEA entonces todos tenemos que formar La Estrella de Doñana y todos tenemos que luchar para conseguir mejorar la condición la calidad de vida de nuestros niños ¿vale? entonces entre las finalidades que tenemos en la asociación sería prestar información orientación asesoramiento y apoyo a las necesidades de las personas con trastornos del espectro del autismo y sus familias para mejorar la calidad de vida de los mismos formar perfeccionar y promocionar a sus socios profesionales y personas voluntarias para facultarlos en el ejercicio de actividades especialmente las relacionadas con los trastornos del espectro del autismo y la discapacidad realizar intercambios de conocimiento con otras entidades del tercer sector cuyos fines sean similares a los de esta asociación y con empresas organismos o instituciones relacionadas fomentar el voluntariado y la formación específica del mismo favoreciendo la integración de personas con autismo y su familia impulsar campañas de sensibilización social sobre los trastornos del espectro del autismo favorecer acciones de cultura turismo ocio y deporte inclusivo que repercuta positivamente en las personas con trastornos del espectro del autismo y su familia facilitar la prevención de la exclusión mediante la defensa de derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo y su familia desarrollar la información divulgación y participación de los jóvenes en programas de inclusión con personas con trastornos del espectro del autismo y su familia yo no me quiero extender más porque yo no soy una persona que no soy como Pablo que soy una persona formada ni soy psicóloga ni yo solo soy una madre más que verdad una madre más que quiere poner bueno pues lo poquito que sé de esto para ayudar a los demás así que nada daros las gracias por venir porque para mí llenar el bodegón será fin aunque no lo parezca para mí es un logro para todas nosotras es un logro que ver que hay tantas personas involucradas en este tema y de verdad por favor llamarnos ponerse en contacto con nosotros voy a darle otro tirón a Tomás Tomás una sede para poder convocar a la gente para poder atenderla y de verdad vente Tomás vente Tomás que te he nombrado dos veces y lo justo es que venga para acá bueno yo creo que que ha quedado claro y a mí particularmente me ha quedado más claro que nadie ver lo que hay aquí esto significa que hay que dar ya ese lugar porque no sólo el que tratáis el tema del autismo y lo vivís en casa que verdaderamente me consta y lo he vivido también cerca de ciertas personas lo que es una lucha lo que se consigue sobre todo no es la lucha sino yo creo que la mayor recompensa es lo que se consigue soy una verdadera guerrera y guerrero que para mí tiene un gran valor y evidentemente el compromiso hoy mío queda sellado fijado que esto merece tener esa capacidad como tantas veces he hablado con Cristi contigo con muchísima gente hacer un gran esfuerzo para que tengáis vuestro sitio vuestro espacio para poder desarrollar lo que lleváis dentro y esa ayuda que necesitas así que yo agradecido de ver esto y que podéis contar conmigo siempre en este aspecto y lo traslado a todo en cualquier otro ámbito estoy al servicio de todo así que muchísimas gracias yo si tenéis alguna duda si queréis preguntarme algo yo ya digo yo no soy psicóloga ni neuróloga yo solo soy una madre más y puedo hablaros de mi experiencia intentad no llorar que soy muy llorona eso ya creo que lo habéis visto pero bueno que yo creo que aquí estamos todos que el empujón está claro hacia donde tenemos hacia donde tenemos que darlo hacia donde tenemos que dirigirlo y llamar a todas las puertas que hagan falta entre todos sumamos más hacemos más fuerza y la idea pues conseguir facilitarle la vida no solo a nuestros niños sino también a nosotros mismos ya sea con respiro de fin de semana ya sea con colaboradores con personas con voluntariado en este caso que bueno que nos ayuden pues en las escuelas deportivas que el ayuntamiento hace lo que puede pero bueno hasta donde llega llegó y no podemos ahora apretar más apretar más pero sí es verdad que nuestra finalidad o en este caso uno de los proyectos que tenemos en mente es buscar voluntariado formar ese voluntariado para que pueda apoyar para que pueda acompañar a nuestros niños a hacer distintas actividades que influya en que ellos vayan ganando también un poco de autoestima de seguridad en sí mismos y que a los padres nos ayuden también pues a respirar un poco a tener un poquito de descanso un poquito de fuerza en otro sentido así que nada muchísimas gracias por venir gracias a la asociación de Ánsares por prestarnos este ratito y sí porque ellos son en definitiva ellos son los que han organizado todo ellos son los que se han promovido y sí es verdad que nos han prestado este ratito así que Pablo muchísimas gracias y nada para lo que queráis pues tanto Ánsares como la estrella de Doñana tienen las puertas abiertas para lo que necesitéis ¿vale? gracias aplausos aplausos